Un ritmo que abraza el romance y convierte el amargue en las melodías del desamor. El bolero artesanal de las caderas, que se escribe con el alma y se baila sobre las cuerdas del más sensual sentimiento. La música dominicana que se pasea por el mundo, consagrada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y reconocida por los amantes como el lenguaje danzado del amor. Un eslabón de oro de la cultura musical hispana, silenciada por una dictadura, escondida por la discriminación. 60 años después, su contagioso ritmo une corazones, llena estadios, eleva el orgullo tricolor. Guira Bongo, Bajo y la Alegría de Quisqueya convergen en un producto cultural único de los dominicanos. El legado de los pioneros, el primer bachatero del mundo, José Manuel Calderón, de Luis Segura el Añoñaito, de Leonardo Paniagua, inspira nuevas generaciones de exponentes del género que hace llorar al amor. Luis Vargas, Antoni Santos, Raulín Rodríguez y muchos otros, quienes nos regalan una extensa discografía de grandes éxitos, bordando su permanencia en la historia musical de las Américas. Juan Luis Guerra, Aventura, Romeo Santos, Prince Royce, internacionalizaron la música dominicana que guarda en su vientre las esencias del pueblo ubicado en el mismo trayecto del sol, que hace de un colmadón su sala de fiesta y baila sus penas a ritmo de bachata. Ícono representativo de los dominicanos, una realidad cultural de impacto global, que le regaló un día en New York a Antoni Santos, el álbum de la década Romeo, o un récord Guinness a Prince Royce al mantener 29 semanas un tema número uno. Más de 100 festivales alrededor del mundo, en ciudades tan lejanas y diversas, como Shanghái, Praga, Río de Janeiro, México, Madrid, San Pesterburgo, Berlín, escuelas, talleres e instructores, impresionantes conciertos y producciones descomunales, colaboraciones con astros de la música, millones de seguidores en todo el planeta, atrapados por cuatro tiempos cadenciales que derribaron fronteras e idiomas para hacerla universal.